La marcha de organizaciones sociales en Quito termina en desmanes. Manifestantes cerraron las manifestas. Nueva balacera en la penitenciaría del litoral deja dos heridos. El SNI informó que se trata de un guía y un interno quienes se encuentran estables. En Chile se registraron saqueos de comercios o choques entre manifestantes y policías en el marco del segundo aniversario del estallido social contra el régimen. Quintillizos nacidos en Guayaquil el pasado 21 de octubre reciben apoyo económico por parte de la Junta de Beneficencia. Así empieza la noticia emisión estelar. Amables televidentes, buenas noches y bienvenidos a esta nueva jornada informativa. Enseguida las noticias más importantes. Adriana, ¿qué tal? ¿Qué tal, Annalie? Muy buenas noches, amigos televidentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y Charlie Pisa se encuentra en los exteriores de la penitenciaría del litoral para reportar si existe alguna novedad a propósito de la balacera que se registró hoy. Charlie, buenas noches. Adelante. Hace buenas noches nos encontramos en el exterior de este centro de rehabilitación social de varones de Guayaquil donde se han registrado hace pocos días varias muertes violentas y hoy nuevamente incidentes. ¿Cuántas personas resultaron heridas y de quienes se trata? Se los presentaremos más adelante. Gracias, Charlie. Vamos ahora con el tema que acaparó la atención ciudadana, pues la marcha organizada por el FUT y en la que participaron también la UNE y otras organizaciones sociales y sindicales culminó en enfrentamiento con la Policía Nacional en Quito. Mientras los dirigentes alentaban a no participar de la violencia, decenas de manifestantes rompieron veredas y alcantarillas para arremeter contra los uniformados. Si el gobierno nacional no retrocede en sus políticas antiobreras, nos tendrán una vez más en las plazas y calles del país. Demandamos la libertad inmediata de todos nuestros compañeros que han sido detenidos el día de hoy en esta jornada. Vamos, para allá, para allá, corre. Ven, ven, ven para acá, ven, para acá, para acá, para acá. Piedras por parte de los manifestantes y la reacción con bombas lacrimógenas de parte de la policía fue el desenlace de la marcha protagonizada por el FUT, la UNE, entre otras organizaciones sociales y sindicales. En general, la marcha avanzó de manera pacífica, sin embargo, al llegar a la plaza de Santo Domingo, los manifestantes arremetieron contra las vallas de protección intentando pasar el primer filtro de policías. A pesar que dirigentes pedían evitar acciones violentas como resultado de esta jornada de protestas, quedó parte de la plaza de Santo Domingo destruida. Sus piedras y alcantarillas sirvieron de cantera para abastecer de rocas a los manifestantes. Como parte de la violencia generada la tarde de este martes, los policías recuperaron un explosivo artesanal que no logró detonar al ser lanzado por alguien de la multitud. Se trata de varios componentes químicos, los cuales podrían haberse accionado justamente al lanzar el objeto, podría haber detonado y explotado y causar daño a los funcionarios policiales que nos encontrábamos en este sector. Es decir, fuimos objeto de agresiones muy fuertes en el día de hoy. Mientras todo esto sucedió en la parte principal de la ruta de la marcha, los protestantes no pudieron ingresar al resto de cercos hasta Carondelet, mismos que estaban custodiados en segunda fase por policías y en una tercera fase por militares. Con imágenes de Luis Fernández, informó Javier Rosero. Y las protestas de este martes dejaron 37 personas detenidas, militares retenidos y policías heridos. Desde el gobierno se indica que están abiertas las puertas del diálogo con las organizaciones. Las autoridades de gobierno hicieron una evaluación de la larga jornada de manifestaciones en el país que se registraron este martes. Los ecuatorianos hemos demostrado el día de hoy que queremos trabajar, que es importante para el país tener la posibilidad y las oportunidades para que todos podamos trabajar y reactivar la economía. El presidente de la República, Guillermo Lazo, a través de su cuenta de Twitter, recalcó. Hoy se logró controlar las manifestaciones gracias a un trabajo colaborativo de las fuerzas públicas, quienes velaron por los derechos humanos de los participantes. Este gobierno garantiza el derecho a la protesta. Cuando esta sea pacífica y se dé dentro del marco de la ley, escribió. Y es que hubo novedades. Las vías fueron cerradas. Por eso hay detenidos, señaló el ministro de Defensa. Treinta y siete detenidos por obstaculizar las vías, lo cual es un delito. Cinco policías heridos. Pero no fue lo único. También hubo militares retenidos. Están en buenas condiciones, aseguró. Ellos estaban de civil haciendo actividades logísticas para alimentar al personal de su unidad y fueron retenidos. En el sector de Cajas y Tabacundo, es en ese sector. Están en la comunidad y conocemos que están en buenas condiciones. En Quito, la protesta subió de tono, recalcó la ministra de Gobierno, cuando jóvenes, unos 50 vestidos de negro y con mochila verde, provocaron el único momento de violencia en la marcha registrada en el Centro Histórico. Del movimiento gabarista, que han recordado a los quiteños cuáles fueron los eventos violentos del haciago octubre del 2019. Algunos de ellos han sido detenidos. Ambos ministros dijeron que es importante dialogar frente a la situación. Aseguraron esperar que al finalizar la jornada todo regrese a la normalidad. Vela indicó que están abiertas las puertas para retomar el diálogo. Y esperan el nombre de los representantes de los indígenas para las mesas establecidas. El gobierno nacional va a mantener abiertos los diálogos con la Conalle. Pues pese a que hubo reuniones con la Conalle, no hay consensos a la vista, informó Marilín Jaramillo. Pero de su parte, el presidente de la Conalle, Leonidas Issa, ratificó que este miércoles continuará el segundo día de movilización y resistencia a nivel nacional, por lo que convocó a pueblos y nacionalidades a sumarse en la causa que defienden. En su intervención, además, exigió al gobierno liberar a las personas detenidas durante las manifestaciones. Escuchemos. Vamos a continuar al segundo día de la movilización y resistencia a nivel nacional. Ratificamos la propuesta del gobierno nacional que se congele el precio de los combustibles. El diésel en un dólar cincuenta y las gasolinas en dos dólares diez. Y aquí debemos decir a los medios de comunicación que ahí anda un audio incitando en este caso, diciendo que los dirigentes de la Conalle están, en este caso, jugando con el gobierno nacional. Cuidado. Esta situación va a provocar más iras, porque conocemos y hemos estado en la lucha durante toda la vida, compañeras y compañeros. Un hombre fue atropellado por un vehículo de urbaceo en Mampasinghe, este norte de Guayaquil. El accidente ocurrió cuando el ciudadano intentaba cruzar una calle. La empresa se pronunció al respecto. Escuchemos. El accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada del martes. Dos ciudadanos intentaban cruzar la vía principal de la cooperativa Jaime Polit en Mampasinghe Este, cuando fueron interceptados por el vehículo recolector de basura. El señor de frente lo atropella, casi atropella a los dos, pero lamentablemente uno alcanzó a salir con las completas y el otro lo arrastra. El herido es conocido en el sector como Maradona y su estado de salud es grave. Y le parte lo que es la parte de hernia. El señor se fue muy delicado. Para mí el señor, ojalá que se salve. Agentes policiales arribaron al lugar para evitar cualquier linchamiento, pues los vecinos estaban indignados con el conductor. Para, para, le gritaron. Pero como el señor va con los vidrios arriba, me imagino que no escuchó. Y como el carro es a diésel y hace bulla, entonces me imagino que no escuchó. A través de un comunicado, la empresa Urbaceo informó que se solidariza con la familia y pondrá a su disposición la información necesaria para que se esclarezca el hecho. Informó Erick Zambrano. Nos alasamos con Charlie Pisa desde la penitenciaría. Te escuchamos. Adelante con tu reporte, Charlie. Así es, y la novedad de hoy es que dos personas resultaron heridas en un enfrentamiento que hubo en varios pabellones. Y de esto, un PPL y un agente de seguridad penitenciaria resultaron heridas y se encuentran estables. Más detalles les tenemos en la siguiente nota. A toda velocidad llegaban los refuerzos desde la policía a la penitenciaría del litoral. La mañana de este martes, luego de que se produjeran unos disparos en ese centro de privación de libertad al norte de Guayaquil. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNI, señaló en un comunicado que los enfrentamientos entre los reos se produjeron en los pabellones 7, 9 y 12. Como resultado, existen dos personas heridas, un agente de seguridad penitenciaria y un interno, quienes se fueron trasladados hasta casas de salud y se encuentran estables. No obstante, el gobernador del Guayas añade un pabellón con conflictos. En el pabellón 10, que era un pabellón, digamos, de los más tranquilos, sucedió esta situación en la misma línea de represalias de las acciones violentas que vienen sucediendo en los últimos días. Pasado el incidente, no se produjeron otras novedades, pero Policía y Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo de requisa de armas. Sustancias, estupefacientes, seculares, básicamente todo lo que no está permitido y no debería estar en ningún sistema penitenciario. Informó Adriana Peralta. No, 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 no. También custodiando y verificando todo lo que pasa en este sector de la vía Guayaquil-Daule. En ese momento, por ejemplo, están haciendo el ingreso ya del cambio de guardia o de informados a la Policía Nacional, que son revisados por personal militar. Es decir, que en el filtro número uno de esta cárcel, quienes revisan no son los policías, sino los militares, que es lo que se observa en este momento. Y es lo que también ha ocurrido en los últimos días con esto del estado de sección. Dos personas heridas se registraron el día de hoy en cuanto a los incidentes que hubo en algunos pabellones. Y es la novedad de lo que hay aquí en la penitenciaría del litoral, donde de la noche de hoy, aparentemente, todo es calma aquí afuera. Esperamos nosotros también continuar aquí en este sector del noroeste de Guayaquil. Y advierte a mí si hay familiares, porque en ocasiones vienen a preguntar dónde están sus seres queridos, si han sido trasladados o no a diferentes pabellones, como se lo ha venido anunciando con anterioridad. Adelante, compañeras. Y esperamos que se mantenga todo así en orden. Gracias, Charlie, por tu reporte. Y la Policía Nacional desarticuló una organización dedicada a varios delitos en diferentes zonas del sur de Quito. En total estarían implicados nueve ciudadanos, todos de nacionalidad ecuatoriana. Tal como los ve, ellos son los implicados de cometer varios delitos como el robo a personas, a locales comerciales y en el transporte público, al sur de la capital, principalmente en el sector de la Argelia, Chillo Gallo, Turubamba y la ecuatoriana. Lo operandi de esta estructura delictiva era organizarse en las mañanas para posterior designarse funciones. En este sentido, abordaban buses. Y como si eso fuera poco, utilizaban también armas blancas para amedrentar a sus víctimas y sustraer todos los objetos de valor, como dinero, celulares y computadoras. Muchas de estas veces abruptamente y utilizando la fuerza. El mayor de los sujetos, quien está implicado en estos delitos, tiene 59 años y la menor, 21. Varios de ellos con antecedentes penales. Con este tipo de operaciones policiales, interagenciales, en donde la policía judicial están dando sendos y duros golpes a la delincuencia en la ciudad de Quito. Hoy los nueve implicados están puestos a órdenes de las autoridades competentes. Informó, Izmenía Solórzano. Un grupo armado abrió fuego contra una vivienda y varios vehículos en Quevedo, provincia de Los Ríos. Los sujetos incluso utilizaron granadas que posteriormente fueron desactivadas por el Guir del Guayas. La policía investiga el móvil de este hecho violento. Presuntamente fue una guerra entre bandas que alarmó a los moradores del sector Grito de Libertad de la parroquia Venus, en Quevedo. Aproximadamente 10 sujetos llegaron al lugar a disparar con armas de grueso calibre y lanzar tres granadas contra una vivienda desde donde respondieron al ataque. Inicialmente nuestros equipos de criminalística están haciendo levantamiento. Tenemos justamente casquillos de una munición que son utilizados para rifles o armamento mayor talibre. ¿Granadas también? Tenemos también granadas y varios elementos de convicción que se están trabajando en este momento. La Policía Nacional llegó al sitio y el grupo de operaciones especiales logró dispersar a los atacantes que abandonaron sus vehículos. Uno estaba reportado como robado. Ellos huyeron entre la maleza. No se registran fallecidos, heridos ni tampoco detenidos por este hecho. Estaban unos vehículos que pertenecen a ciudadanos del sector, a vecinos. Y la vivienda justamente también es atacada y hay daños colaterales desde el punto de vista físico a los vehículos. El grupo de intervención y rescate durante la mañana de este martes llegó al sector que fue cercado para evitar incidentes y realizar la explosión controlada de las granadas que quedaron en el sitio. Desde Los Ríos informó Ored Camacho. Atentos con esta noticia, el Consejo Cantonal de Guayaquil aprobará la ordenanza que prohíbe la circulación de dos personas en una moto durante 24 horas mientras esté vigente el estado de excepción. Siempre y cuando el gobierno asigne 1.600 policías y militares para su cometido. Así lo anunció la alcaldesa Cintia Viteri. Usuarios cuestionan la propuesta. Es un desafío permanente y la disposición hoy solo se aplica en ciudades como Milagro y Babaoyo. El informe de la Mesa de Seguridad del COE Cantonal acogió un pedido del Consejo de Seguridad de Guayas y sugiere que en Guayaquil solo se permita la circulación de una persona en motocicleta las 24 horas mientras dure el estado de excepción. Que puede ser hombre o puede ser mujer. Que tiene que tener la licencia de conducir, lógicamente. Esa específicamente es la resolución. Para aquello se necesita aprobar una ordenanza municipal que amplíe el horario de prohibición de dos personas del mismo sexo que empieza a las 19 horas y termina a las 5 de la mañana. A juzgar de la alcaldesa Cintia Viteri dependerá de una contingencia. ¿Qué pone el ATM? 800 hombres en la calle. ¿Qué debe poner el señor gobernador? 800 policías y 800 militares. De esa manera vamos a poder controlar las 140.000 motos que circulan en la ciudad de Guayaquil. Se definió de manera unánime que el numérico que se iba a destinar para hacer el control y seguimiento con operativos fijos y móviles es de 8.500 efectivos. Esto es 8.500 es más que 1.600. Tal vez no conocía ese detalle o no sé ya si se refiere a otra cosa. En la otra mitad, usuarios que piden no confundir. Justos con pecadores. Porque mi hija se va a las 5 de la mañana a la universidad ya que estudia en Milagros. Entonces mi esposo la lleva. Porque nosotros ayudamos al pueblo con ello también. Porque hay gente que se transporta en esto diariamente, todos los días. Informó Jorge Escobar. Y otorgan avias corpus al profesor Iván Baca, sentenciado por la muerte de un ciudadano en un accidente de tránsito en Guayaquil. El ciudadano de avanzada edad y que padece algunas enfermedades regresará a su casa, pero con arresto domiciliario. Al no tener el centro de rehabilitación social número 5 de Guayaquil, las condiciones médicas y de infraestructura, entre otros aspectos que aseguren el tratamiento y tranquilidad del PPL Iván Baca, de 81 años. En una audiencia, un juez de garantías penitenciarias otorgó el recurso de avias corpus al ciudadano que tenía ya dos meses privados de su libertad. Va a cumplir la pena que fue impuesta por un juez, pero para beneficio del profesor y de la familia, por ser de atención prioritaria, por ser parte de un grupo de atención prioritaria, el juez de instancia ha determinado que vaya a cumplir el arresto, pero en su domicilio. Él fue sentenciado a cinco años de cárcel y al pago de una indemnización de 85 mil dólares a la familia de Andrés de la Torre, quien murió en un accidente de tránsito en el norte de Guayaquil, cuando el docente lo topó con su automóvil, cuando la víctima viajaba en su motocicleta. Eso ocurrió en el año 2017. Luego del exenso proceso penal que lo privó de su libertad hace dos meses, en pocas horas regresará a casa, pero con arresto domiciliario. No se exigía una libertad del profesor en este momento, porque él ya tiene una sentencia y definitivamente tenía que cumplirla. Lo que se estaba pidiendo es de que esa sentencia no le puede quitar el derecho a la salud. En audiencia, además, se resolvió que permanezca en la vivienda hasta que el centro de rehabilitación social tenga las múltiples condiciones médicas que necesitan, las personas con enfermedades catastróficas y que les da y ofrezca disculpas públicas. No cuentan con insumos, no cuentan con la infraestructura, no existe algo para que una persona sea atendida urgentemente. Mientras que sobre el pago que se debe realizar a la familia del oxiso, un grupo de exalumnos de la academia donde impartía clases, trata de reunir el monto establecido para colaborar con el desembolso de aquel valor, informó Charlie Pisa. Pasamos a otro tema. En varios puntos del país hubo bloqueo de vías por parte de manifestantes convocados por las organizaciones indígenas y sociales. En Cotopaxi, por ejemplo, más de 2.000 protestantes impidieron el paso en la vía E35 por cerca de dos horas. Enseguida, un resumen de la jornada. En el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, más de 2.000 manifestantes de organizaciones indígenas apoyaron la movilización ante el congelamiento de los precios de los combustibles dispuesto por el gobierno nacional. Ahí estuvo el presidente de la CONAIE, Leonidas Isa. Instalemos el debate y a partir de aquello vamos generando consensos donde la población ecuatoriana, chelos, mestizos, blancos, indígenas, afros, todos podamos realmente garantizar nuestros derechos y seguir aportando. En el sector de Pansaleo, bloquearon la vía E35 por cerca de dos horas. Grupos tácticos de la policía hicieron uso progresivo de la fuerza para despejar las vías, pero los manifestantes tenían una clara consigna. Nos retiraremos de aquí hasta cuando el gobierno dé oídos a las peticiones que hemos hecho. Y en Pastaza, la vía Puyomaca, parte de la troncal amazónica, estuvo cerrada. Quienes protestaban eran los integrantes de la Federación de la Nacionalidad Shuar. El bloqueo de la carretera que une a Pastaza y Morona-Santiago se dio en cinco puntos, impidiendo el paso de los vehículos con árboles, piedras, entre otros obstáculos. Estamos, no queremos enfrentarnos con la policía ni con el ejército. Nosotros no vamos a atacar a ellos, pero vamos a defender, en el caso de que la policía venga y nos agreda, ahí sí ya será otra situación, depende de lo que la gente ya reaccione y se defienda. En Azuay, la convocatoria tuvo su recepción en Cuenca, donde se realizó una marcha pacífica por las calles principales del Centro Histórico. El pueblo fundido jamás será vencido. Queremos ya que se congela el precio de dos dólares la gasolina y un dólar cincuenta lo que es el diésel. También queremos ya que no insista con la ley de oportunidades. El transporte público en la capital Morlaca no funcionó por varias horas. Vamos a los ríos. Agricultores de esa provincia realizaron una marcha asimismo pacífica para exigirle al gobierno, en cambio, que se respete el precio fijado del arroz. Para ello, llegaron a los exteriores de la gobernación para un encuentro con la primera autoridad. Sin embargo, solo una pequeña delegación tuvo acceso, informó Adriana Peralta. Mientras que en la provincia del Guayas se registraron diez detenidos, según la gobernación, tras los disturbios ocurridos en las carreteras durante el paro. Los aprendidos fueron trasladados hasta Durán. El rechazo del alza de combustibles por parte de organizaciones sociales se evidenció este martes 26 de octubre en distintos puntos de la provincia del Guayas. Y conforme transcurría la mañana, las cosas se iban calentando más, en la conocida Té de Daule. Varios detenidos, según la policía, por intentar bloquear las vías en señal de protesta. Esto bajo un estado de excepción que aún rige en el país. Estamos en el momento dos señores jefes, 40 señores policías del humo y 18 policías del eje preventivo para evitar el cierre de vías en la provincia del Guayas. De ahí que autoridades de la gobernación daban la cifra de las personas detenidas en los disturbios. Que no pasó a mayores, pues en algunos cantones de la provincia se divisaban gran cantidad de elementos policiales. En total, fueron diez las personas detenidas. Hemos tenido la presencia de varios manifestantes, los cuales hemos procedido a la detención inmediata, por cuanto han procedido a alterar el orden público. Los mismos fueron trasladados hasta el cantón Durán, en donde se les llevó a cabo las audiencias respectivas. En los exteriores de la unidad de vigilancia comunitaria, simpatizantes y familiares de los detenidos pedían por su liberación. Una compañera de Frente de Mujeres de Guayaquil. No nos parece justo porque la policía usó la fuerza, la tomaron por los brazos, la estrujaron. Y no debe de ser así porque nosotros simplemente estamos reclamando nuestros derechos. Informó Julio César Sábala. Y bien amigos, pasamos a otras noticias para contarles que los quintillizos nacidos en Guayaquil el pasado 21 de octubre permanecen en incubadoras en el Hospital Alfredo Pulso debido a su bajo peso. La Junta de Beneficencia realizó la entrega de apoyo económico para los pequeños y sus padres. Este 21 de octubre, un nuevo parto quíntuple se dio en el Hospital Alfredo Pulso de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Los niños fueron enseguida a la terapia intensiva. Ahora ya ellos están recibiendo alimentación de su madre, el calostro, que es la primera leche que produce la mamá, y sus condiciones son estables. Los bebés nacieron a las 32 semanas de gestación. Se trata de tres niños y dos niñas. Normalmente los niños nacen de 40 semanas, o sea, les faltaban dos meses. Ya hay dos que están sin oxígeno y hay uno que está con necesidad de ventilación mecánica y los otros dos ya están con ventilación no invasiva. ¿Cuánto se van a quedar abajo? El tiempo promedio de estos niños es hasta que alcancen las 35 semanas de edad gestacional. Hablamos más o menos de unas tres semanas. Los quintillizos llegaron al mundo con un peso promedio de un poco más de tres libras cada uno. Para tener un bebé siempre es una bendición y siempre va a ser una felicidad. Son cinco. Ahora esa emoción, multiplíquela por cinco. Karina de 35 años y Ronald de 36. Ahora son padres de ocho pequeños. Emocionada y asustada a la vez. O sea, como quien dice, me gusta pero me asusta. ¿Cómo se llaman los niños? Randy, Ronnie, Roy, Britton y Tiffany. En junio pasado en el mismo hospital hubo otro parto múltiple. Este es un hito histórico. Según las estadísticas, cada 55 millones de embarazos hay un quintillizo. Este es el segundo quintillizo que tenemos este año. Y haciendo una estadística y dividiendo para el número de nacimientos que tenemos nosotros en el Ecuador al año, tenemos para los próximos 200 años ya las estadísticas cubiertas con quintillizos. La Junta de Beneficencia de Guayaquil entregó a los dichosos padres un paquete integral de beneficios. Acompañamiento integral a los cinco niños durante sus cinco primeros años de vida en salud preventiva. Paquete de acompañamiento en educación con decas para primaria y secundaria en instituciones educativas de la Junta de Beneficencia. Se va a garantizar durante dos años un sueldo para la familia por los dos primeros años de vida. Dios aprieta pero no ahorca. Saliendo adelante vamos siempre con fe. Cinco nuevas bendiciones que llegaron para llenar de alegría a esta familia. Informó Roselena Vázquez. Y tal como lo anunciamos, un hombre y una mujer armados robaron en un consultorio veterinario en el sur de Guayaquil. Los delincuentes utilizaron un gato callejero para simular que lo iban a hacer atender y así perpetrar el robo. Era un hombre y una mujer. Ingresaron fingiendo estar muy preocupados por la salud del gato que llevaban en sus manos. Lo colocaron sobre la recepción y de inmediato el tipo sacó un arma de fuego, mientras su compañera se dedicó a quitar los celulares del personal. Acción que no les tomó ni siquiera 20 segundos. Y aquí ya nosotros abrimos la puerta porque vimos al gatito desesperado. Y ellos cogieron, entraron y vinieron aquí y dejaron al gatito aquí. Y mi compañera como vio al gatito desesperado lo cogió por miedo a que se salga porque la puerta estaba abierta. El total de lo robado ascendería a unos 600 dólares de acuerdo con las perjudicadas. El suceso quedó registrado por las cámaras de seguridad del local situado en 6 de marzo y Venezuela, sur de Guayaquil. La señora estaba allá afuera y la señora dice que ellos pasaron el auto viendo. Y el auto los estaba esperando más adelante, las 6 de marzo. Cuando se retiraban del sitio, se condenan las pérdidas económicas y la violencia. La jornada de paralización también generó reacciones políticas en la Asamblea Nacional. Las críticas se dieron en contra del dirigente de la Conalle, Leonidas Issa. La dirigencia que ha dicho que está en malestar es solo el señor Issa. El sector del transporte ha sido claro en que quienes se sentaron, los 5 representantes de las diferentes federaciones del transporte, son quienes dijeron que están de acuerdo. Incluso ellos proponían que se coloquen 2 dólares y el gobierno lo estableció en 1.90. Pachacutic indica que el malestar no es solo de la Conalle y su dirigente, sino de algunas organizaciones sociales. No solamente la Conalle, ha planteado los transportistas, han planteado los sectores sociales, ha planteado la FENOCIN, ha planteado la FEIN, ha planteado los productores. Hay quienes consideran que el congelamiento de los precios de los combustibles se dio y que no hay marcha atrás. Los precios de los combustibles en el Ecuador el día de hoy están congelados. ¿Cuál es la protesta social? Ahora quieren imponer un nuevo precio a los combustibles. Así no son las cosas en el Ecuador. Ante esto, Pachacutic señala que el congelamiento de los precios de los combustibles que se les solicitó al gobierno de Guillermo Lazo fue en referencia a los precios anteriores y no a los actuales. No con una elevación de combustibles de 1,69 a 1,90 el diésel. Eso significa 21 centavos más. Otros asambleístas insisten en que el paro afecta la economía de todos los ecuatorianos. Nosotros nunca vamos a estar a favor de un paro que paralice el tema de producción y economía. Hoy el país, repito, necesita activarse económicamente. También se rechazan los actos violentos. El gobierno tiene que mandar una señal clara a la sociedad ecuatoriana que no va a tolerar la violencia como fue la que se produjo en octubre que nosotros recordamos. El diálogo se pone sobre la mesa, pero las tensiones políticas persisten, informó Valeria Navarro. Atentos, amigos, porque un nuevo hecho delictivo se registra en el puerto principal. Charlie Pisa desde la Avenida de las Américas con todos los detalles. Charlie, ¿qué pasó esta vez? Cuéntanos. Así, buenas noches. Estamos en el exterior del cuartel modelo de la unidad de flagrancia en plena Avenida de las Américas, donde hace pocos minutos se estacionó un ciudadano con el taxi que les vamos a mostrar a continuación. él ya está sentando la denuncia por lo que le ocurrió en el sector de la calle 25 hacia el fondo, en el sector de la San Vicente Paul. Tomó un pasajero de lo que cuenta él brevemente y por temor no quiere salir en cámaras. Tomó un pasajero y a las dos cuadras de que se sube aquel ciudadano y se siente en la parte delantera junto a él, en el recorrido a dos cuadras aparece un automóvil y de donde salen sujetos y abren fuego inmediatamente. De lo que hemos contado, son ocho impactos de bala en el parabrisa directo a la parte del copiloto que lo han querido asesinar. Miren el tamaño y lo del impacto de los proyectiles, de cómo han ingresado al automotor. Y otro está en la parte inferior, ahí por la pluma, de limpia parabrisas. Hemos conversado con el propietario del automotor y están por asentar la denuncia en pocos minutos aquí en la unidad de Flagracia, pero sí están preocupados por lo que les ha ocurrido. El propietario manifiesta de que el conductor, al ver de que les estaban disparando, lo que hizo inmediatamente fue abrir su puerta y lanzarse a la calle para proteger su vida. Pero, como observan, es el parabrisas. Quedó de esa manera con orificios de los ocho proyectiles que ingresaron a este automotor, a este vehículo. Vamos a nosotros a inspeccionar más el vehículo del lado de adentro. Vamos a decir, entramos por el lado. Acá les mostramos la parte inferior o el interior del carro. Están restos de los vidrios que fueron ingresando también aquí al carro. Policías ya se han acercado hace pocos instantes y están también tratando de verificar. Aquí hay otro orificio en la parte de la puerta derecha de este taxi. Como observan, todavía no se determina si ha sido calibre 9 milímetros o calibre 38, pero es la novedad de lo que se presenta y le van a hacer otra inspección al automotor en pocos minutos. De lo que ya hemos contado, son ocho, nueve impactos de bala que ha recibido este taxi en el suroeste de Guayaquil, específicamente en el sector cercano a Vicente Paul, como se lo conoce, ya al fondo de la calle 25. Si tenemos detalles en pocos minutos, nosotros les vamos a informar otros detalles de lo que ha sido el copiloto o el pasajero a quien buscaban para asesinar. Adelante, compañeras. Muy bien, muchas gracias, Charlie, por ese reporte. Y ahora vamos a una pausa comercial. Regresamos de inmediato con más información. Ya estamos de regreso para contarles que en cinco meses, Ban Ecuador ha entregado más de 35 mil créditos por 161 millones de dólares a los sectores pecuario, agricultor y comercial. El gerente general, Mauricio Salem, informó que también han emprendido una campaña antifraude para erradicar a los tramitadores mientras definen la flexibilización de los requisitos para acceder a los préstamos. José tiene ocho años con su cuenta en Ban Ecuador, pero nunca ha pedido un crédito porque afirma siempre fue un lío, hasta que escuchó sobre la apertura de una línea a 30 años plazo y 1% de interés. Algo fenomenal, es la mejor oferta que está haciendo el presidente. Tenemos que salir con un producto ágil, que sea útil, que llegue a la base de la pirámide. Su banco de fomento, como siempre debió ser, y no como ha sido hasta ahora, que ha sido el banco del tormento, como digo yo. Para ello, el gobierno ha destinado mil millones de dólares y empezará en enero. En cinco meses han concedido 35.000 operaciones por 161 millones. 30% aproximadamente el sector pecuario, el otro 30% el sector agrícola, y el sector comercial aproximadamente un 15%, algunas en la parte agrícola con tasas subvencionadas del 6-7%. Guayas tiene el 12.8% de la cartera, Loja el 9% y Los Ríos 8.2%. De 1.500 millones, el 20% está en condición de cartera morosa. Quieren despolitizar la gestión y, sobre todo, limpiar de tramitadores. Un crédito de 3.000 dólares para personas de la tercera edad. A las 170 unidades de negocio. Todos los trámites son gratuitos, son personales, son en el banco. Ban Ecuador no pide información a través de las redes sociales. Entre capital e inversiones, la disponibilidad del organismo supera los 500 millones de dólares. De esa cifra, 200. Para entrega inmediata, informó Jorge Escobar. Regresamos a temas nacionales, porque ante los incidentes durante el Clásico del Astillero, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, informó que el club Sport MLEG no podrá disputar sus próximos partidos con presencia de aficionados. Los demás equipos podrán contar con el 50% de aforo para sus respectivos compromisos. Son varios los incidentes que se registraron durante el desarrollo del Clásico del Astillero el pasado 24 de octubre. Enfrentamientos entre aficionados del MLEG y la policía, incluso ataques con armas blancas en el graderío del Estadio Capuel, actos violentos que obligaron a las autoridades a tomar decisiones. Disponer a la Intendencia la no entrega de la autorización para el desarrollo de los encuentros deportivos en el Estadio Capuel con público. También hemos decidido que la Intendencia de Policía del Guayas no entregue el permiso en el Estadio Chucho Benítez para el partido Guayaquil City y MLEG. Mientras el club MLEG se pronunció en un comunicado en el que asegura que cumplió con el aforo. Estamos colaborando con todo nuestro contingente tecnológico para identificar otro tipo de amenazas, de cualquier índole, con las autoridades que corresponda dentro de nuestras instalaciones para identificar situaciones o individuos que amenacen el correcto desarrollo del fútbol con público. Se puede observar, inclusive, que hemos tenido reventa, con lo cual no se cumplió con la venta nominal, es decir, la venta en línea que dice el protocolo. Por otro lado, el resto de equipos podrán contar con el 50% de la foro en sus respectivos compromisos de temporada. Sin embargo, las autoridades son enfáticas en señalar que no van a tolerar más incidentes. Revocará los permisos a los eventos deportivos que no cumplan de manera obligatoria, no solo con los protocolos de bioseguridad, sino de seguridad. Además, la ministra de Salud, Jimena Garzón, mostró su preocupación por el comportamiento de los hinchas al no haber todavía un control de la pandemia. Observaremos qué es lo que sucede en las próximas semanas para determinar si existe o no existe un rebrote. Confiemos en que no. En los próximos encuentros deportivos, se reforzarán los controles por parte de las autoridades, informó Priscila Cadena. Gracias por su sintonía, será hasta el día de mañana. Que pasen bien, hasta mañana.